Una lata de cerveza Y una droga para respirar mejor Una caja de herramientas Y una taza de café que ya enfrío Son las cosas que hay en la mesa Las que bailan y dan letra Y la tele iluminando todo el show Son las cosas que hay en la mesa Las que bailan y dan letra Y la tele iluminando todo el show Una bolsa con las cuerdas Que hoy temprano mi cuñada me dejó Y hay un disco aún cerrado Esperando entrar algún reproductor Son las cosas que hay en la mesa Las que bailan y dan letra Y la tele iluminando todo el show Son las cosas que hay en la mesa Las que bailan y dan letra Y la tele iluminando todo el show Y la tele iluminando todo el show Son las cosas que hay en la mesa Son las cosas que hay en la mesa Las que bailan y dan letra Y la tele iluminando todo el show Son las cosas que hay en la mesa 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 Son las cosas que hay en la mesa